El nombre de Beauty Beauty Es el perro Beauty es el perro Mi alma al oro a Dios Ahí va Beauty con una mujer ajena Ahí va Beauty a Alta Pia Ahí va Beauty subiendo en los dedos A las manos a Dios Porque que Con una mujer ajena Entonces toma de maldición Por Dios Porque dice una palabra Lo ajeno se deja quieto Mi alma al oro a Dios Beauty entregamos a una mujer ajena Por gloria a Dios Dice las palabras de Dios Que el hombre, aleluya Pasará por brazos Abrazará los celos De una mujer ajena Mi alma al oro a Dios Abrazará el celo De una mujer ajena Oh gloria Porque hay hombres Que son como Beauty Que son perros Perros con ropa De la cueva Necesita un arrepentimiento Ese perrazo Necesita un arrepentimiento